¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí estaremos en un nuevo video de Vengan Ed. Ya sé que ustedes me lo han pedido mucho que termine esta serie, así que lo voy a estar terminando. Estaremos pasando el nivel número 16. Ya estamos cerca del final. Recordemos que en el anterior nos tocó pasar el nivel del robot. Estaba feísimo. Bueno, aquí es de correr. ¡Ojo! No me gusta nada de esto. ¡Corre, corre, 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 corre! Aquí está la cámara de televisión. ¡No! A ver, esto me está chingando la madre. ¡Corre, corre, corre, corre! Aquí debemos de pasar sin caernos. ¡Pero salta, 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 por Dios! Eso, saltando, saltando sin parar. Eso. Si me quedo, quito un segundo. Esto me puede matar. Tenemos dos caminos. Del marido en Topping Way. Acá, a la mierda. Vamos. Perfecto. Tengo las latas. Es importante las latas para los niveles que tenemos que pasar. Perfecto. Perfecto. Aquí ha sido de correr hasta... hasta más no poder. Vamos, saltemos. Eso. Perfecto. Bueno, todo esto debo de saltarlo, pero... ¡Me pone un palo! Eso, salta. Eso. Vamos, aquí debo de hacer esto. ¡Cuidado, cuidado! Vamos. Eso. Con cuidadito. Ahí está Shockmaster. Bien. Hasta ahora está... ¡Está todo divertido! Casi caigo, 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 caigo. Casi, casi. Si no me ha tocado repetir hasta aquí. Ya. Saltemos. ¡Wop! Eso. Genial. Aquí debo de ser muy cuidadoso. Si no me caigo. ¡Ya! ¡Oh, oh! Bien. Aquí otro más. Y checkpoint. Vamos. Eso. Ahí está un gordito. Vamos donde el gordito. Los gorditos son buenos. ¡Oh! Las personas, pero... ¡No! Ya. ¡No! Ahí. Eso. Cuchillas, cuidado de mi cabeza. Eso. Rehacete. Eso. ¡Perfecto! Pero mis piernas me cortaron las putas piernas. Cuando mi cuerpo se fue a la mierda, literalmente. Aquí debo de tener cuidado con esta cuchilla. ¡Ah! ¡Ah! Aquí viene lo duro. Debemos de hacer una maratón. Así que este está bien preparado. He entrenado bastante en esto. Hoy debemos de saltar obstáculos. ¡Ojo! ¡Ojo! Bien. ¡No veo más! ¡No veo más! Saltemos. Aquí perdí. ¡No, no, no! Es que está la cuchilla. ¡No, no, no! Salta, 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 salta. ¡Pero salta! Eso. Bien, ya veo. Checkpoint, 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 checkpoint. Casi me caigo. Casi me caigo. Aquí tengo la cámara de televisión. Y las latitas, no sé. Me arriesgo. La mierda de la cabeza. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Es por tu vida como si te persiguiera un negro. ¡No! Mira nada. A ver, necesito pasar así, pero no creo que pase. No creo que pase. No creo que pasaba. ¡No! A la mierda todo. ¡Alam! ¡Oh! Me salvo el martillo. Primera vez me salvo el martillo. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Mi martillito bonito, hermoso, precioso. Ahí está. Ven. Ven aquí. Mi amigo, pero no te vacías. ¡No te vacías! Bueno, continuemos al siguiente nivel. Nivel número 17. Creo que tenemos lo mismo, el mismo nivel. Pero está más sólido. ¡Ay, sí tenemos! ¡No! No puede ser. No puede ser. ¿Y dónde se fue el martillo? ¿Qué martillo? Martillito. Ya, ojo. Ojo, ojo. Me destruye. Esto está ahí en más hardcore. Ya. Debo de estar corriendo, pero como loco. ¡Desquiciado! ¡No! ¡Oh! Por Dios, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo? ¡Mierdas pasé! Me salté las latas. Regresemos. Debemos de... Estar en los dos caminos. Igual aquí. ¡Vámonos! 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 ¡Corre como el viento! ¡Corre como si no hubiera un mañana! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre como si no hubiera nada mañana! ¡Eso! ¡Perfecto! Como si ya se te acabara el tiempo como Mario Bros. ¡Bien! Pero aquí debo de hacer un salto épico, un salto largo y allá ahí. ¡Eso! ¡Pero vamos allá! ¡Ahí! ¡Eso para lanzar! ¡Perfecto! Creo que necesito aquí. ¡Ya no puedo saltar ahí! ¡Ya no puedo! Lo único que debo de hacer es la cabeza. Me estoy indicando ahí. ¡Ahí ha de ser! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ya! Ahora sí, ¿dónde vamos? ¡Uf! Con la cabeza necesitamos pasar esto. ¡Ya! No me revienten las pelotas y están las cuchillas bien abajo. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! Ya, ya, ya. ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos! Subiendo poco a poco. Pasando los obstáculos y vamos con esto. ¡No! ¡No me matarás! ¡Cuchilla de mierda! ¡Ya! Tenemos checkpoint. ¡No te caigas! ¡Ya! ¡Perfecto! Yo pensé que sí iba a caer. Aquí ya no paso ni cargando con la cabeza. ¡Reestructurémonos! ¡Eso! ¡Y hay más cuchillas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Necesito correr y saltar las cuchillas! ¡Cómo puede ser esto posible! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ay! ¡Oh! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? ¡Me subí la cuchilla! ¡Pero me cortaron las piernas! ¡No! ¡Ay! ¡La mierda! ¡Puta mierda es esto! ¡Perfecto! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Se queda ahí! ¡No sé qué hora es pararme! ¡Ahí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! 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 Las latitas ¡Perfecto! ¡Bien bonitas! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Aquí sí a correr! ¡A correr como desquiciado! ¡Uno! ¡No hay nada! Por lo visto no hay nada ¡Ya! ¡Ok! 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 ¡Ya! ¿Está esto fácil? ¿Sólo debo de correr? Tenemos dos caminos ¡Dos caminos! ¡Dos caminos! ¡Pero el otro era el correcto! ¡Vamos! ¡Checkpoint! ¡Perfecto! ¡Ya nos queda! Me imagino que ya nos queda poco porque este mapa ha estado medio largo Un poquito nomás Tenemos un botón Las latitas Primero las latas Eso es lo fundamental aquí Ok ¿Y ahora qué tengo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien que me explique qué tengo que hacer? ¡Hola! ¡Oh! ¡Es de saltar! ¡Ya! ¡Oh! Allá le vi a Ben Ok ¡Perfecto! Aquí tenemos este Muñequito de aquí Esa carita de Esa carita sexy ¡Perfecto! ¡Vamos bien! Por ahora voy bien ¡Ay! ¡No! ¡Rebotí! ¡Ha sido más de abajo! Ya ¿De ahí? Creo que ahí no rebotó Ok ¡Vámonos! ¡A la chingada madre! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mi chiquitito! ¡Mi amor! Bueno me demoré 14 15 minutos Literal Está un poquito largo y difícil Eso fue lo peor de todo Pero bueno Desbloqueamos El siguiente nivel Tenemos el nivel Número 18 Así que esto lo dejamos hasta aquí Espero que les haya gustado muchísimo Si no me conoces Soy Idolatro24 Y este es mi humilde canal Te estaré mandando saludos A mis seguidores de TikTok Y de YouTube En los próximos videos Así que Atento Deja un comentario Para que me puedas saludar O dirígete a mi cuenta de TikTok Conmigo nos despedimos Cracks Nos vemos en otro episodio ¡Chao! 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 ¡Chao!